Te reto con 10 Nuevo capítulo aquí en el canal de El Dragón Literario Muchas gracias a todas las personas que están siguiendo estos videos A quienes se han suscrito Inviten a más gente y rétenlos A ver quién sabe más de estos temas que estamos planteando aquí En Te Reto con 10 El tema para este video México 10 preguntas sobre este hermoso país Vamos a ver qué tanto saben sobre México Vamos con la primera pregunta ¿En cuál de las siguientes opciones hay 3 estados cuyas capitales son homónimas? A. Veracruz, Puebla y Coahuila B. Guanajuato, Zacatecas y San Luis Potosí C. Querétaro, Estado de México y Chiapas D. Quintana Roo, Chihuahua y Nuevo León Pregunta 2 El 15 de septiembre de 1854 Es una fecha simbólica para la historia de México ¿Por qué? A. Se inició el movimiento por la independencia B. Se consumó la independencia C. Se cantó por primera vez el himno nacional D. Benito Juárez llegó a la presidencia Tercera pregunta Los estados con mayor y menor extensión territorial sin contar al Distrito Federal Son A. Chihuahua y Puebla B. Durango e Hidalgo C. Guanajuato y Tlaxcala D. Chihuahua y Tlaxcala 4. Es el río más caudaloso de Centroamérica Inicia en Guatemala y desemboca en el Golfo de México A. Río Usumacinta B. Río Colorado C. Río Bravo D. Río San Juan 5. Presidente de México que asumió tras la renuncia de Porfirio Díaz en mayo de 1911 A. Francisco I. Madero B. Victoriano Huerta C. Pedro Lascurain D. Francisco León de la Barra 6. Fecha en la cual se consumó la independencia de México A. 13 de septiembre de 1847 B. 16 de septiembre de 1810 C. 27 de septiembre de 1821 D. 1 de septiembre de 1521 La número 7 ¿Qué desastre natural se dio en la capital mexicana ocho meses antes del Mundial del Fútbol de 1986? A. Un terremoto B. Explosión en San Juanico C. Inundación en el centro D. Incendio de la Biblioteca de Alejandría Octava pregunta En 1990 un escritor mexicano ganó el Premio Nobel de Literatura ¿Quién fue? A. Octavio Paz B. Juan Rulfo C. Sor Juana Inés de la Cruz D. Martín Luis Guzmán 9. Rodolfo Nerivela fue A. El primer chef mexicano en París B. El primer mexicano que escaló el Everest C. El primer astronauta mexicano en ir al espacio D. El primer mexicano que cruzó el canal de Panamá Última pregunta El 16 de noviembre de 2010 la UNESCO reconoció como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad A. A. La pintura mexicana B. La gastronomía mexicana C. La literatura mexicana D. La escultura mexicana Estas fueron todas las preguntas Claro que sobre México Hay mucho más que preguntar Hay mucho más por conocer Es un país maravilloso, hermoso No todo México es la corrupción No todo México es la impunidad y el crimen Eso hay que dejárselo a los políticos Bueno, no que lo olvidemos Sino que ellos son los que representan eso No así los ciudadanos Ni el arte, ni la cultura, ni la historia Les invito a que se suscriban al canal A que den me gusta Ahí en el área de comentarios Déjenme sus respuestas Y claro, qué opinan de esta y las otras trivias Que les hemos planteado También les recuerdo que en la parte de abajo del video Están las respuestas para que las comparen con las suyas Les espero en el siguiente video Yo soy El Dragón Literario Muchas gracias